Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Este gobierno ha marcado una diferencia con el pasado, con los pasados gobiernos. Se ha actuado con muchísima responsabilidad financiera. Tan es así que en el pasado, cuando había reestructuras, se aprovechaba para pasar deuda de corto plazo a largo plazo. Era una manera de ir encubriendo e incrementando la deuda. Y sin embargo, estas deudas nunca tuvieron un vínculo del objeto, la causa por la cual se contraían con obra pública productiva. O al menos el pueblo de Quintana Roo no sabía en qué se invertía o en qué se invirtieron 19 mil millones de pesos. Porque la infraestructura de este estado deja mucho que desear aún. Sin embargo, con el respaldo del gobierno federal, con este nuevo gobierno, se está haciendo un esfuerzo notable. Es un esfuerzo donde pronto veremos combatir a esa desigualdad social que hay entre la zona maya, el norte, el centro y el sur del estado. A mí me parece que la manera en que se planteó el dictamen para que se apruebe el refinanciamiento y la reestructura es muestra de responsabilidad financiera, es muestra de compromiso con la 4T. La gobernadora Amara Lezama encabeza esta cuarta transformación en Quintana Roo de manera responsable. Coincido con lo que comentaron los compañeros que me antecedieron. Y bueno, creo que sí es importante que se haga un ejercicio. Yo sé que no hay mucho tiempo a veces para eso, pero un ejercicio de investigación histórica de qué se empleó, en qué se emplearon esos 19 mil 625 millones de pesos. Porque luego vienen esos personajes respetabilísimos al Congreso en las sesiones solemnes, esos exgobernadores que contrajeron esas deudas, vienen con una cara de cinismo que solo ellos saben lo que hicieron y lo que dejaron de hacer financieramente con el estado de Quintana Roo. Por ello creo que es necesario que este es un objeto de investigación en dónde y cómo se invirtió estos 19 mil 625 millones de pesos. Hay bastante documentación para irlo haciendo. Muchas gracias, es todo.